Tóxica Tuesday, tóxica Tuesday, uy, mmm, tóxica tips, y la tóxica tip de hoy es bien simple, amate, ama esto, put your health and your happiness, pon tu salud y tu felicidad primero que cualquier cosa, ponte tu primero, put yourself first, si esto no está bien, si tú no estás bien contigo mismo, if you're not in tune with yourself, nothing, nothing is gonna go right in your life, dite cosas lindas, like say good things to yourself, say pretty things to yourself, motivate yourself, say your affirmations in the morning, you feel me, nadie es perfecto, pero podemos levantarnos todos los días, como yo, la tóxica, y amarnos, vete a hacer ejercicio, vete a comer algo saludable, vete a, ay no sé, haga algo.